La oficina en casa, o en la cafetería, o en un avión, es cada vez más común. Así lo confirma Silvina Moschini, emprendedora digital y CEO de Transparent Business desde Miami. Sí, Germán, es una de las grandes ventajas que trae la nube, que trae Internet, y que ya nunca más donde uno viva tiene que definir para quién trabaja. Y esto también lo hacen posible los jóvenes que hoy tienen entre 15 y 30 años, lo que se llama la generación de los milenios, que están acostumbrados a colaborar, a trabajar, a compartir a través de Internet. Entonces, cada vez más las empresas están contratando a la mejor persona, independientemente de donde está ubicada, no limitándose a que tenga que ir físicamente a la oficina sin encontrar a la persona, al talento adecuado en cualquier lugar del mundo, y que gracias a tecnología de Internet, herramientas de colaboración como Google Hangout, como Skype, como Messenger, como herramientas del estilo de WhatsApp y otras tantas, la gente pueda formar equipos y colaborar, y que la sala de juntas pase a ser una sala de juntas virtual, donde cada uno elige de dónde quiere trabajar, sin tener que estar físicamente en contacto el uno con el otro. Pero, ¿qué hay con la producción propiamente dicha? ¿Cómo podemos asegurarnos que como empresarios le damos una tarea a un empleado, entre comillas, responsable, y que en realidad produzca y no tenga distracciones o no abuse del sistema? ¿Qué tecnológicamente tenemos como para asegurarnos que esa persona sea productiva? Hay herramientas de distinto estilo, herramientas de colaboración que permiten que uno pueda trabajar en tiempo real, como por ejemplo puede ser Google Docs. En nuestro caso, nosotros desarrollamos una plataforma que se llama Transparent Business, que hace que la gente se loguee, al momento que se loguea empieza a colaborar y a participar, con lo cual el empleador ve cuánto tiempo se dedica y cómo va avanzando un proyecto. Pero cada vez más hay herramientas desarrolladas por grandes y pequeñas compañías, por emprendedores que hacen posible que el sueño de trabajar desde la playa, desde la montaña o desde cualquier lugar con una buena conexión a Internet, sea posible y que el concepto de vacaciones cada vez también sea algo que se diluye, como así también el 9 a 5. Uno no trabaja ya en bloques cerrados de tiempo, sino cuando tiene ganas, inspiración y oportunidad, gracias también a la tecnología. Es decir, lo que vos me estás proponiendo es un tipo de trabajo que no tiene un horario fijo, que se hace sobre la base de un proyecto con objetivos, y que de alguna forma el coordinador, el líder de un grupo o el empleador, tiene forma de controlar que ese empleado que está a distancia produzca y cumpla sus objetivos de acuerdo con los parámetros pautados. Pero ¿cómo hace para acceder al trabajo del empleado, para poder verlo cuando está a miles de kilómetros de distancia? A través de Internet, Guillermo, a través de Internet y esta tecnología como la que hemos desarrollado con nuestro equipo, la persona se registra, empieza a trabajar, selecciona el proyecto, selecciona la actividad que va a hacer, el sistema toma capturas de pantallas y a través de un algoritmo va alimentando un gráfico de proyecto, que muestra el progreso y muestra también cuánto tiempo se va tomando en cada una de las fases. Esto hace también que la persona que está contratando no tenga miedo de que lo van a dejar, por ejemplo, abandonado con un proyecto sin terminar a mitad del camino, porque puede ver cada tres minutos cómo va progresando, darle retroalimentación, darle feedback, y también saber que la persona que está trabajando efectivamente a la distancia está cumpliendo con el compromiso tanto en tiempo y en forma. Y esto es algo que es muy importante porque los empleadores, las empresas te dicen muchas veces que no dejan a la gente trabajar remota porque en Dios confían, pero todos los demás tienen que traer datos concretos. Ese es entonces la tendencia para los próximos años en determinadas disciplinas, porque en lo que a producción física se remite, si necesitamos una maquinaria no lo podemos hacer, pero para empresas que manejan un contenido que es más abstracto, contenido, por ejemplo, como nosotros, lo podríamos hacer así. Es decir, yo podría estar trabajando en las montañas de West Virginia sobre un artículo periodístico para un periódico que no necesariamente me necesita sentado en el escritorio en las oficinas centrales de ese periódico. Es así, Guillermo, y en mi experiencia cuando desarrollamos esta tecnología la hicimos porque decidimos irnos a vivir a Italia. Vivía en Verona, el lugar donde Shakespeare se inspiró para hacer Romeo y Julieta y trabajaba para los Estados Unidos mirando 80 personas que tenía en 15 países distintos donde contrataba gente que estaba en lugares remotos por su talento, no porque estuvieran cerquita de donde yo trabajaba. Entonces, esa es una de las grandes tendencias que para personas que hacen trabajo basado en la computadora, creadores de contenido, programadores, editores, productores, porque ahora también obviamente se puede integrar lo que se llama voz sobre IP o el teléfono a través de la computadora. Se puede hacer y también se le puede dar al empleador la tranquilidad de que uno efectivamente está trabajando y está cumpliendo con el proyecto y que además tiene la posibilidad de ver cómo progresa y darle retroalimentación inmediata. Silvina Moschini, CEO de TransparentBusiness.com, desde nuestros estudios en Miami. En Twitter, arroba, mes, guión bajo, internet.